Todos hemos escuchado un sueño recurrente alguna vez, soñamos con los mismos lugares o con las mismas personas y ciertos eventos se repiten ya sea en sueños o en pesadillas. ¿Pero a ti se te ha presentado de manera recurrente una persona que no conoces? La pregunta esta noche será si alguna vez se te ha presentado el llamado hombre de los sueños. Checa esta imagen y danos tu comentario. ¿Acaso será una persona real con la habilidad de interrumpir el sueño? ¿O será que se trata de un proyecto oculto de control? ¿O simplemente es un rostro que forma parte de la conciencia común? Hoy miércoles 18 de noviembre platicaremos de el hombre de los sueños, pero sobre todo queremos escuchar tus experiencias y ¿qué te parece que empezamos con relatos de los audios que nos has enviado? Bueno, esa historia es en bomberos de Córdoba, Veracruz. Yo era un participante de ahí de bombero voluntario y los domingos solamente una persona estaba haciendo ahí la guardia. Entonces pasábamos los demás a saludarlo, a ver que se le hiciera un poco menos de Dios a la guardia. Bueno, nos pasamos dos a buscar al amigo y en ese tiempo el amigo bueno nos saludó y todo a las doce del día, o sea, era temprano. Entonces, si ustedes alcanzan a percibir lo que es un carrete de metal, de madera, donde está agarrada la cuerda, es una cosa mucho, muy pesada, demasiado muy pesada. Bueno, esa cosa que se para, no tan solo se para, aunque agarre y que empiece a caminar hacia él. Y nosotros habíamos dos personas viéndolo de frente y él de espaldas al carrete. Y nosotros así que, ah, no le dimos oportunidad de decirle cuando Paula tumba a él y pum, se fue cayendo y taca. Y se levanta y se voltea a ver, porque éramos cincuenta y dos de tropa, éramos mucha, mucha gente en tropa. Entonces pensó que alguien lo había burlameado y salió corriendo a buscar a ver quién le había hecho eso para pegarle y todo. Dice, díganme, díganme, ¿ustedes fueron? ¿Ustedes vieron? ¿Ustedes? Y los dos que estábamos viendo en ese momento, dijimos, es que no había nadie, son las doce del día. Nadie agarró el carrete de madera con todo y la cuerda y lo levantó, nadie. Dice, es que no es posible, esa cosa pesa como cien kilos, ¿sí? Nadie. Lo estábamos viendo y no nos quería creer. Luego, en otra ocasión, me meto en un curso, en una dinámica de esas que te daba el gobierno una cosa de capacitación, ¿no? Y que agarro y que me meto a algo así de ventas y todo, ¿no? Y me toca con la hermana de un amigo, que teníamos que hacer una dinámica y todo, dentro del curso que teníamos. Pues ahí voy a buscarla porque dije, bueno, a ver, vamos a hacer todo lo que es la dinámica de la venta, capacitación, comercialización y todo lo demás de una empresa, ¿no? Me encontró a mi amigo afuera y dice, ¿qué haces? Digo, no, pues vengo a esto, pero es una tontería. ¿Y tú? No, pues yo vengo a esto. Ah, tú sí, si vienes algo serio. Entonces, subimos los dos. Es una empresa que arriba de abajo tiene las ventas, arriba las oficinas. Subimos aquí en la ciudad de nosotros y le digo, pásale tú, mi amigo, es una tontería. Dice, bueno. Y ahí estoy sentado en las oficinas cuando yo me siento, digamos, en un costado y la señorita que atiende me toca de lado derecho, de izquierdo y yo veo de frente un pasillo que es donde subimos y a donde está el pasillo, que son como 10 metros, hacia la derecha quedan otras señoritas. Y ahí estoy sentado, ¿no? Y de repente digo que abren la puerta y que alguien sube caminando y dije, ah, pues alguien viene, ¿no? Y sube y se incorpora a caminar y todo. Y digo, buenas tardes, señorita. Y se me queda bien. Dice, ¿qué? Buenas tardes. Y se pone loca y digo, no, 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 no se vaya, mire. Ey, no, mire, no se vaya, no, ey, no, no, porque se va. Ey, ey, sale corriendo y pum. Se va corriendo. Y dije, ay, ¿qué pasó? Y yo cuando volteé a ver a la secretaria, que yo me paré y yo hice todo eso, que no se vaya, que no sé qué, la secretaria ni se movió. Y otras secretarias del otro lado ni se movieron. Dije, ¿sabes con qué le pasó? Porque no me vieron. Y dije, chin, ya la regué, algo pasó aquí. No, ya valí gorro. Ya no comenté nada, salió mi amigo. Entonces, ya nada más fui a ver a su hermana. Oye, mire, tenemos que hacer el proviso. Sí, mañana nos hacemos en el curso. Sale, adiós, sale. Y yo decía, amigo, oye, ¿nos vemos en la noche? Sí. ¿Nos hacemos una chefe? Sí. Pero mi amigo, es muy barco para hablar, ¿no? Yo así platicando con él. Fíjate que esto, que lo otro, que no sé qué, que la fregada, que eso, que eso. Mi amigo no habla porque estaba cansado. Siempre está cansado de sus ventas y todo, ¿no? Le digo, oye, mira, qué bueno que te veo. Allá, discúlpame, mira, pasó esto allá con la empresa de tu hermana, que no sé qué. Una señora así, chinita, de 50 años, güerita, que esto pasó, que la fregada. Y salió corriendo y entonces, me dice, mira, eres mi mejor amigo porque ya eres el último. Si ya todo, ya se fueron, dice. Yo nada más te escucho porque luego me dices cosas y digo, ay, este pobre está todo bien idiota, dice. Pero, güey, hay que escucharlo. Dice, pero eso que tú me platicas, no, tú no lo sabías. Digo, ¿qué? Que ahí espaldan. Y luego, tú eso no lo sabías, dice. Y todo lo que tú me estás platicando de la señora y todo eso, tú eso no lo sabías, dice. Y sí, llegan y le tiran el café, le tiran las cosas, salen volando y todo eso. Ahora explícame cómo lidiamos con eso. Le digo, ah, desgraciado, le digo. Y entonces, cuando yo te he platicado cosas, tú dices. Dice, sí, yo digo, ay, pobrecito, ya mi amigo está todo bien loco. Pero ya es el último que me queda aquí en la ciudad. Tengo que escucharlo. Ah, qué gacho eres, le digo. Dice, sí, así yo pensaba. Dice, ay, ese está bien menso. Dice, pero bueno, ya lo tengo que escuchar. Pues es el último que me queda aquí en la ciudad. Así tú también puedes enviar tus experiencias a través del Miedofon y compartir esa experiencia que has vivido. Te esperamos hoy a las 10 de la noche para escuchar relatos y temas de lo insólito, lo sobrenatural y aquello que no tiene explicación lógica. Miedoteca.